Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Son las tres con treinta y ocho de la tarde, y a mi lado derecho se encuentra la invitada de hoy, la señorita Marisol Alarcón, fundadora de Laboratoria Chile. Marisol, bienvenido a My Geek. Gracias, Felipe. Voy a contar el trasfondo para que la gente entienda cómo se dio esta entrevista, porque fue algo súper particular. Yo estaba viendo Twitter, como todos los días, súper ñoño. Estaba viendo Twitter, y estaba viendo los tweets de Girls on Tech, que de hecho las tuvimos acá en una entrevista anterior en el programa, y me llamó mucho la atención un proyecto que se llamaba Laboratoria, que venía de Perú, que se estaba lanzando en Chile. Y yo dije, oh, qué entretenido, y era un programa para enseñar a las chicas sobre programación web. Y yo dije, ahí me quedé, y empecé a averiguar, y después me escribieron ustedes. Y me dijeron si me podía mandar información, y yo leí, y yo no quiero adelantar nada más, porque para eso te tenemos a ti, Marisol, y quiero que nos cuentes inmediatamente de qué se trata Laboratoria. Genial, Felipe. Sí, efectivamente, así nos conocimos. Por suerte la mía, que estás metido en Twitter. Sí, voy leyendo todo el rato. Te cuento, Laboratoria efectivamente empezó en Perú, el año pasado una gran amiga, y hoy día socia mía, Mariana Costa, empezó el proyecto en Perú con la idea de aprovechar un poco el talento que se pierde, entre comillas, en aquellos lugares de nuestros países donde no hay acceso a oportunidades para desarrollarse. Y pensando en ese grupo, las mujeres suelen ser las más vulnerables, porque o quedan embarazadas jóvenes, no pueden estudiar por cinco años, dedicarse exclusivamente a eso. Y ahí encontró ella, juntó la idea de la tecnología que siempre la apasionó, a ella y a su esposo que se dedica a esto, y sacó adelante Laboratoria con un piloto de 16 chiquillas, y más de la mitad de las que eran mayores de 18 años después de cuatro meses estaban ya trabajando en la industria web. ¿Y eso cuándo empezó? 2014, enero 2014. Ya, o sea, ya lleva más de un año. Ya lleva más de un año. Y después de un año y medio ya se empezó a aplicar acá en Chile. ¿Acá en Chile? Y en México al mismo tiempo. Al mismo tiempo en México, México empezó un par de semanas antes que nosotros, y estamos los tres países andando. Yo empecé las clases la semana pasada con 12 chiquillas, que vienen de varias, variadas comunas, de La Granja, de Padre Hurtado, de Quilicura, hasta de Melipilla. Y la verdad que ha sido una experiencia increíble, están aprendiendo muy rápido, y estamos maravilladas porque tienen una motivación excelente para poder formarse. Cuéntame, específicamente, ¿qué se enseña? Lo que hacemos es enseñarles desarrollo web front-end, específicamente, que es un poco la parte más visual de hacer una página web, que es la parte inicial de las páginas que tú ves con mucho diseño, usabilidad, donde pones ciertas cosas en las páginas web, y después aquellas que tengan más teclas para el piano, como se dice en el tema de ya programación más dura, les podemos formar en back-end, pero el principio es desarrollo web front-end, les enseñamos HTML, CSS, JavaScript y jQuery como la parte inicial. Y como este es el piloto, aquí vamos a ver si se agrega alguna herramienta más después de los cuatro meses. ¿Cómo lo hacen con el tema de los computadores y todo eso? Por suerte, tengo una gran alianza con la ONG-CDI, que se han portado excelentes con nosotros, y gracias a ellos tenemos el espacio hoy día y los computadores para poder hacer las clases todas las tardes, las hacemos de cuatro a ocho todos los días por cuatro meses. O sea, le entregan el espacio, las chicas van, no necesitan llevar absolutamente nada, más que quizá un cuaderno para anotar el apunte. Tal cual, un par de cuadernos y sería, nosotros las capacitamos, tenemos los computadores ahí, las clases además están sistematizadas desde Perú, tenemos ya la malla curricular súper bien armada, con los ejercicios relacionados, el profesor chileno de acá se formó con los chiquillos de Perú también en lo que es la malla curricular, y a él lo seleccionamos a través también de la plataforma Get On Board, que los chicos de Get On Board también se pasaron con una alianza con nosotros y nos publicaron el aviso durante un mes, postularon más de veinte profesores, y seleccionamos a Cristóbal, quien hoy día está emprendiendo junto a nosotros. Estamos conversando con Marisol, la confundadora de Laboratorias Chile. Marisol, no quiero que te vayas, porque vamos a ir a escuchar una canción, vamos a recordar de hecho a Gustavo Cerati. Aquí me quedo feliz. Y vamos a seguir comentando y preguntando de cositas sobre este gran proyecto. Esto es Adiós, Fasalona veinticuatro punto uno, el gran sonido de Rock and Pop. ¿Qué manera de extrañar a Gustavo Cerati? Yo, de verdad, cada vez que escucho una canción de él, se me vienen muchas cosas a la mente. Pero, todas mis cuestiones, todas mis neuronas están concentradas en la entrevista de ahora que seguimos con Marisol, fundadora de Laboratorias Chile. Marisol, estábamos contándole a la gente de qué se trata este proyecto, que es un muy lindo proyecto que viene de Perú, se está replicando acá en Chile, se está replicando en México, donde le enseñan programación, le enseñan programación web a chicas que, por distintos motivos, no tienen la posibilidad de estudiar o trabajar. Entonces, tienen la opción de aprender computación y programación y darles oportunidad de trabajo. Y aquí me quiero centrar. O sea, no solamente ustedes enseñan con sus computadores, con una buena alianza que tienen con un ONG, porque las chicas solamente llegan, o sea, se inscriben y llegan, se ganan la beca, pero después también se cargan del proceso de llevarla al trabajo. Sí. De hecho, la idea del proyecto no es un proyecto que finaliza cuando termine el curso de programación, sino que ojalá finaliza cuando las chicas estén ya trabajando en una agencia de desarrollo o en una empresa en el área tecnológica. Perfecto. Durante el proceso de aprendizaje, nosotros también empezamos a hacer alianzas con agencias de desarrollo, con empresas. De hecho, tenemos ya una muy buena relación con la Acti. Muy bien. Quienes nos están apoyando. Y la idea es que mientras ellas están aprendiendo, nosotros fortalecemos estas relaciones con empresas, con instituciones que hacen desarrollo, para que una vez que las chiquillas salgan, las contraten. Puede ser como practicante o al menos como desarrolladora web front-end junior, que sería el cargo que ellas podrían acceder. Así que las empresas o instituciones que estén interesadas, felices de invitarlos a una de nuestras clases para que conozcan a las chicas y así poder insertarlas laboralmente después. De hecho, en Perú, del último grupo que se formó, 28 mujeres jóvenes, 18. O sea, el 65% ya están trabajando en la industria digital. ¿Cómo es el tema de los profesores? Porque todo esto es voluntario. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a ser profesor incluso? Hoy día lo hicimos a través de una postulación en Get On Board, como te comentaba, y lo que buscábamos nosotros era alguien, obviamente, desarrollador, pero que haya, con mucha experiencia en el autoaprendizaje, que es algo que les va a tocar mucho a estas chiquillas, que haya enseñado antes, que tenga capacidad de formación, que sea didáctico y que sea flexible, pensando que este es un piloto en el que estamos empezando a enseñar. De hecho, hoy día el profesor es uno, profesor jefe, pero tiene algunos voluntarios que lo apoyan y en sus horas libres. Así que también puede ser un llamado para gente que está interesada en apoyar en ciertas temáticas, en cierta herramienta específica, o bien en talleres. Nosotros también tenemos un espacio de invitados en el cual invitamos a gente de variados aspectos, ya sea del mundo del emprendimiento, del mundo de la tecnología, mujeres u hombres, que vengan a contarles a estas chicas su experiencia y con eso también se empiezan a formar lazos para el futuro laboral de ellas. Así que desde ya tú también muy invitada a nuestras clases. Voy a ir, sí, te ponemos la palabra. No, no, sí, de nombre de palabras. Y de hecho, las chiquillas, mediante estos invitados, también reforzamos una patita muy importante de nuestro proyecto, que no es solo capacitarlas en la herramienta tecnológica, sino también en crecimiento personal. Súper. Les damos talleres de creatividad, de motivación, de liderazgo, de comunicación, cómo presentar en público, todo este tipo de habilidades blandas que nosotros sabemos que son esenciales en el mundo laboral, con el objetivo de al final que salgan programadoras líderes, que sean mujeres líderes en donde sea que se desempeñen. Así que eso también es muy bonito del proyecto. Me quedan dos preguntas para cerrar. La primera son las dos súper obvias. Yo soy una chica, estaba escuchando el programa, y me gustaría ganarme una beca. ¿Qué tengo que hacer? Escribirnos a info.laboratoria.la o contactarnos también a través de Facebook, Laboratoria Chile. El próximo grupo de formación seguramente va a partir en abril, así que desde ya que nos instala. ¿En abril? En abril del próximo año, el segundo grupo. ¡Guau! Sí, la idea es ojalá llegar a unas 100 chiquillas en el 2016. Ya. Así que la idea... O sea, lo que ahora ya está cerrado. Estamos en la planificación. Ahora el piloto va a terminar en octubre, noviembre. Sí. Y ahí el segundo grupo empezaría tipo abril. Así que las chiquillas que estén interesadas... Pero las postulaciones, ¿cuándo comienzan? Empezarían tipo enero, yo creo. Ah, ya, perfecto. Enero, sí que tienen tiempo, pero que si están interesadas desde ya, nos pueden escribir y contactarse con nosotros, ir a visitar las clases, también no tenemos ningún problema. Súper. Y el que quiere aportar, el que quiere ayudar a que Laboratoria siga creciendo... La pregunta es millón de dólares, literalmente, ojalá. El que esté interesado, hay varias instancias. Una, por un lado, en la parte de inserción laboral. Agencias y empresas que estén interesadas en contar con estas chicas en su equipo, que nos escriban también. Mi correo personal también es marisol.laboratoria.la. Podemos coordinar una invitación a las clases y desarrollar una alianza, posiblemente. Y también, a quienes nos quieran apoyar con recursos, este es un piloto que está empezando, pero de aquí se nos viene harta pega, y vamos a hacer una campaña de crowdfunding a finales de agosto. Súper. Así que desde ya, quienes nos quieran apoyar difundiendo y donando, sería una gran instancia, y cualquier otra idea que se les ocurra, mi correo estará siempre disponible. Marisol Alcón, fundadora de Laboratoria Chile. Laboratoria Chile, digo. Se emocionó. Me estuve llorando. Voy a contar así rapidito, porque yo sé que estamos medio pisaditos de tiempo. Yo cuando estaba en la universidad, yo primero estuve en dos universidades. La primera que estuve tenía un proyecto que se llama Universidad para Todos, que se enseñaba a niños de segundo y tercero medio programación web. Ah, mira. Entonces, yo era profesor de esas clases de programación web en ese tiempo. Ah, como profesor también. No, vida no me queda. Ese es el problema. Pero en ese tiempo, y me gustaba mucho. Yo encontré que era un proyecto maravilloso. Y este, en particular, la laboratoria me hizo recordar exactamente mi época universitaria. O sea, me gusta mucho este tipo de instancias. Y ojalá la gente que está escuchando entre a laboratoria.la para que conozcan el proyecto. Y si pueden aportar, no solamente con el tema de plata, sino tú dijiste muy bien, agencias que quieran contratar a estas chicas y también recursos, por ejemplo, computadores. Tal cual. O cualquier otro equipo que no esté usando en la casa también podría ser parte para seguir creciendo y hacer que este proyecto tenga más de las 12 chicas. ¿Qué hay ahora? Si no... Lleguemos a las 100 el próximo año. Exactamente. Gracias, Marisol, por venir a Maiki. Gracias a ti, Felipe. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias.